Puede que te digan tus amigos que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida que me la paso llorando Que no salgo ni a la esquina por temor no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me acero como loca a la esperanza que algún día Te despierto recordando que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probarte que te cuente que me encuentro Los lugares donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreta cuando alguien te menciona No se quede recallada y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío, fue mío, fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y le hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que pretengo los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreta cuando alguien te menciona No se quede recallada y le dijo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Fue mío, fue mío, fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y le hice llorar Ese maldito día Me acostumbré a la rutina y le hice llorar